Estamos ubicados en San Antonio 468, local 45 y 68. En Aquí Cajás tenemos a su disposición la más amplia línea de exhibidores de acrílico, bandejas, estuches, artículos para regalos y todo tipo de insumos. Somos su mejor opción a la hora de comprar y elegir, brindando apoyo personalizado y la mejor atención, característica que respalda los años que llevamos prestando servicio a nuestros clientes a lo largo de todo Chile. Visítanos. Visítanos.